De manera extraoficial, se dio a conocer que tres policías de Tlalhualilo fueron detenidos por presunta responsabilidad en delitos de alconeo. La detención se dio por parte del personal de la Secretaría de Marina y de agentes de la DEI en las inmediaciones de la cabecera municipal de Tlalhualilo. Los elementos de la Marina y de la Dirección Estatal de Investigación, al realizar operativos de vigilancia en el marco de la Operación Laguna en las cercanías de Tlalhualilo, en una de las calles se percataron de la presencia de una patrulla de la policía municipal que lo seguía a todas partes. De inmediato le marcaron el acto a los agentes para revisar el armamento y los radios de transmisión. Así mismo fue localizado un teléfono celular, mismo que tenía un mensaje en la bandeja de enviados, en la que informaba sobre la presencia del personal de la Secretaría de la Marina y de agentes de la DEI. Los tres policías identificados como Lorenzo Adame, Pedro Esparza y Alejandro Navarro, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se integre una averiguación en su contra por el delito de alconeo, según el Código Penal Vigente.